Vaya, cómo amo mi trabajo. Hola, don Cangrejo, ¿qué hay de nuevo? Bueno, de hecho, Bob Esponja, hay dos noticias. Y no, son buenas. Estás despedido. ¡Ya! Mirás, he estado haciendo algunos cálculos, revisando números y eso, y he descubierto que puedo ahorrar cinco centavos, eliminando tu sueldo. Diva, ¿desearía trabajar aquí? Bueno, te ves muy entusiasmado. Hmm, muy bien, chico. Veamos qué traes. Panecillos. Hmm, hay algo extraño en esta comida, pero aún no comprendo qué es. ¡Ajá! Oye, ¿dónde están las salchichas? Su salchicha, señor. Por los calzones de dormir de David Jones, ¿qué es esto? Son salchibúrguers. ¿Acaso eres algún chiflado? ¡Arruinaste mis salchichas! ¡Estás despedido! ¡Ajá! Disculpe, señor de la pizza. Necesitan un cocinero. Vaya que lo necesito. ¿Sabes hacer pizzas? Eh, tal vez. Oh, eso es asombroso. ¡Felicidades! Estás contratado. Genial. Bueno, no es como el crustáceo, pero tal vez pueda adaptarme. Oye, amiguito, ¿ya está lista la pizza? ¡Casi lista! Pero cambié un poco la receta. No hay problema. Nadie se muere por unos pocos ingredientes extra. ¿Qué has hecho? Has convertido una pizza inocente en... ¡Una pizza burger! ¡Es una abominación! Sí, de deliciosidad. ¡Estás despedido! Hola, señor Taco. ¿Me da un empleo, please? De acuerdo. Veamos qué puedes hacer con un burrito. Cocina. Entrada. Salida. ¿Qué le parece? Interesante. Parece una hamburguesa de burrito. ¿Alguien quisiera probar esto? Yo lo probaré. ¡Estás despedido! Don Salchicha. Felicidades, Bob Esponja. Te doy un ascenso. Pero usted me despidió. Eso ya es mustaza bajo el pan, chico. Lo que importa ahora es que mis clientes adoran tus extrañas creaciones. ¡Ahora trabajar! Oye, chico. ¿Te ayudo a escapar de aquí? Pedro Pizza. Sí, por favor. Esa salchicha me encadenó a la parrilla. Y parece que lo está disfrutando. Aquí tengo algo para liberarte. ¿Salsa para pizza? ¡Soy libre! Bien. Ahora quiero que vengas a mi parrilla. ¿Qué? ¡Guau! Palitos de pan bañados en queso. ¡Cocinero! Quiero un cocinero para llevar. ¡Oh, no! ¡No, usted también! ¡Tras él! ¡No, yo lo vi primero! ¡No, yo lo vi primero! ¡Alto! ¡Suelten a esa esponja! ¡Es una hamburguesa asesina! ¡No, yo lo vi! ¡No, yo lo vi! ¡Tome, lléveselo! ¡No me lastime! ¡Cangreburger! ¡Me salvaste! ¡Bob Esponja! ¡Calamardo, lo encontraste! ¡Oh! ¡Calamardo! ¡Me temo que sí! ¡Bob Esponja! ¿Sí, Calamardo? Sabes que te odio, ¿verdad? Sí. Sí, lo sé. Pero, odio más aún el olor de las cangreburgers quemadas. Por favor, dime que volverás como cocinero. Bueno, solo si Don Cangrejo está de acuerdo. ¡Oh, muchacho! ¡Nunca debí dejarte ir!